¡Muy bien amigos de la pantalla de GigaCon! ¿Cómo está? El placer de saludarlos y el placer de encontrarnos. Estamos en este partido por la Liga de la Amistad de Fútbol. Jugarán Deportivo Matadero frente a Corralón Córdoba. Se vendrá el arranque del partido. Nos estaban esperando mientras con lucha acomodábamos las cosas. Ahí está, arrancó el encuentro. Estamos viviendo la Liga de la Amistad y me acompaña Mille. ¿Cómo te va Mille? Buenas tardes. Hola Rodri, muy buenas tardes. Así es, estamos en la Liga de la Amistad. Ya viviendo lo que es el torneo clausura. La fecha, digamos, la Liga, la fecha número 11, se jugó el otro fin de semana. Salió campeón Balinazo y bueno, ahora se está jugando el torneo clausura. Ahora se juegan varios partidos y termina el fin de que viene. Ahí está bien como lo marcaba Mille ya. Tuvimos a Balinazo campeón de punta a punta y ahora se jugará este torneo clausura. Pelota en el fondo para Corralón Córdoba. Va sacando la pelota para Iriarte. Ricardo que la va dominando, Pausero que la rebota y va a buscar, pero no. Decide jugar más atrás ahora Tarragona. Pelota de Nardoni, la deja para el número 19, se viene con la pelota. Balón en el fondo, quitan de cabeza nuevamente, la vuelven a dominar. A ver con esta, Nardoni lo tiene cerquita. Pelota para Bausero, Solitio Son, en campo contrario. Media vuelta de Bausero, toca para Nardoni. Nardoni con la pausa, abre la pelota. Se viene por este sector, no va a llegar a ese balón Iriarte. Será pelota para el equipo de Deportivo Matadero. En el arranque del partido tiene esta pelota hasta el momento. Está bien, es el arranque, pero ha tenido todo el balón el equipo de Corralón Córdoba. Sí, el equipo de Corralón Córdoba terminó en medio del montón en lo que es el torneo general. Ahora vamos a ver cómo responde este partido. Tienen que ganar porque si no ya quedan prácticamente eliminados. Pelota que será al saque de meta. Había el hombre Deportivo Matadero. La había reventado por el fondo, se la salida desde el arquero. El capitán del equipo de Corralón. Pelota en el fondo, otra en precisión en la salida. En este caso será lateral para Deportivo Matadero. Lateral ofensivo, gana metros. Hoy lo tuvo más aquí. Ahora en tres cuartos de cancha harán el saque de manos. Lo va haciendo Colman. Recibe a esa pelota cisterna. Rebotaba, pero perdía. Pero la pelota luego rebota y se va al lateral otra vez. Y será lateral para Deportivo Matadero. Lindo día, hermoso día. El de hoy sábado. Algunas nubecitas por ahí, pero temperatura ideal. Creo que 25 grados. Pero para disfrutar y estar así al aire libre para ver fútbol aquí. Sí, está re lindo el día. El partido arrancó medio dormido. Ninguno de los dos equipos haciéndose dueño de la pelota. Y tampoco tratando de congeniar un ataque. Vamos a ver a medida que pasen los minutos. Pero hasta ahora todo tranquilo. Será salida para el equipo de Corralón Córdoba. Otra vez la pelota otra en precisión. Un tiro desviado. Se fue por el fondo de la cancha. Será salida. Ahora recordamos que está con menos jugadores. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve jugadores. Por allá lo veo alguno. Pero nueve jugadores el equipo de Corralón Córdoba. Y por el lado Deportivo Matadero está completo con los once. Pelota de Baucero solo contra el mundo. La rebota. La pelota que viene para Baucero. Va a ganar en velocidad la marca de Luis Gassel. Mete la pausa. Baucero, buena jugada. Lo toca hacia el medio. Recibe Nardoni. La domina. El número cinco. La devolución para Baucero fue muy alta. Nardoni pensaba que Baucero iba a seguir por la misma línea abriéndose. Pero Baucero se iba hundiendo hacia el área. Y por eso no se entendieron en esa jugada. Será pelota. Será pelota de Deportivo Matadero. Salida del arquero. Y a ver si puede jugar algo. Son once, pero hasta el momento juega por lo menos si tiene la pelota Corralón. Sí, no se nota la diferencia, la superioridad numérica por parte de Matadero. Y lo que pasa es que Corralón Córdoba lo tiene a Nardoni. Para mí es el jugador clave. Siempre lo destacamos en los partidos. Es el encargado de distribuir la pelota. También de recuperar. Falló en el pase a Baucero, pero tiene buena intención. Y fíjate, la aproximación y demás fue por parte de Corralón Córdoba y no por Matadero. Sí, Nardoni, buen jugador. Estaría en un equipo ideal de toda la liga. Nardoni, sin dudas, como cinco de ese equipo. Un equipo imaginario, ¿no? De los mejores jugadores de la liga. Nardoni, la verdad, juega muy bien en el medio. Aparte siempre, a veces le faltan jugadores y de igual manera el solo. La otra vez también recuerdo un partido con menos jugadores aún. El equipo de Corralón Córdoba. Nardoni ayudando y además jugando bien. Sí, por eso lo destacamos en todos los partidos. Es un jugador que siempre está y que siempre está aportando y ayudando para su equipo salga adelante. Pelota que viene hacia el medio. Cortaba de cabeza. Constante. La busca Baucero. La busca Figueredo. Figueredo toca en el fondo. Sale a salida para Departido Matadero. La domina Alejo. La tiene Cisterna. Lo deja más atrás para que reciba la pelota. Diego Colman. Mete la pausa al lateral. Por la izquierda sigue Colman. La marca ahora. La presiona apenas. Es de Iriarte ahí arriba que subió. Pero dejó un poco desguarnecido su sector. Y va a lejos Cisterna. Pero pelota iba por el sector derecho. Atentico en esta. Va corriendo. Corre que te corre. Se viene en la corrida. Cardoso. Gustavo que va. Busca. Es también otro punto alto de este equipo. Cardoso. Nardoni. Y bueno Baucero. Los hombres que pueden llegar a hacer algo en este partido. Ante la ausencia obviamente de jugadores. Hay que ver si no llega alguno más allá entrado en el partido. Pero esos hombres son los claves si quiere ganar. O por lo menos es a los hombres que hay que buscar si querés tener posibilidades. Pelota que viene de Nardoni. Corre. Baucero está en el área. El balón. Quitan la pelota. Saca de cabeza al balón. Pérez. Será salida para Deportivo Matadero. Lo que pasa es que Baucero en Corralón Córdoba está muy solo. Está como un 9 aislado. Podemos decir no tiene un acompañante como si lo tiene el Pucho Huesa Fernando Luna. Por ahí con Nardoni se tendrían que juntar. O Cardoso que se suelte un poquito por aquel lateral. Armarían y serían más en ataque. Pero hasta ahora le está costando y tiene menos jugadores también. Pelota que viene para lejos. Cisterna lo deja correr. Ahí está. Ah, saca el disparo. Era buena. La dejó correr. La dejó picar para que le quede justo en la altura perfecta para luego sacar el remate. Pero el remate se fue muy desviado. Será salida para el equipo de Corralón Córdoba. Era lindo pelotazo largo. Y quizás, viéndolo ahora pensando en frío, quizás si la dominaba y había aguantado con el cuerpo, tenía creo espacios para avanzar y enfrentar al arquero. Sí, tenía espacio y posibilidad. Para mí no tuvo la oportunidad de dominar bien la pelota. Entonces se arriesgó al pelotazo. La agarró muy abajo y terminó por arriba del travesaño. Pelota en el fondo de Deportivo Matadero. Atentico en este centro que viene al área. La busca Alejo Cisterna. También la buscaba Ceballos. Balón que viene a buscar Figueredo. El número 10 que recibe la pelota. Descarga hacia atrás para que juegue Colman. Colman que levanta la cabeza. Mete la pausa. Le va a pegar al arco. El tiro. El arquero que domina. Se queda con la pelota. Gardo Ford. Será salida para el equipo de Corralón. Córdoba rápidamente la pone en juego de manos. No la puede dominar. Se le escapa el balón a Tarragona. Será lateral. Lateral para Matadero. Quiso salir rápido el arquero. Pero Tarragona se le escapó como era agua entre los dedos esa pelota. Balón de Matadero. La tiene Aguirre. Aguirre casi caminando. Mirando a ver con quién jugar el toque para Figueredo. La mata pierna zurda. La deja hacia atrás. Pero hay que recibir otra vez Colman. Por el sector zurdo de la cancha se viene el centro. El centro que va a la altura de la media luna. Y está. La van peinando. La corre por acá el sector. La buscaba Ceballos también. Quitan la pelota. A ver. Se viene con esta. La pelota que está en el área. El remate de Raúl Constante. Buscaba a alguien en el área. Pero el balón salió. El tiro recto. Se pierde por línea final. Será salida para Corralón Córdoba. Estamos en 7 minutos 10 del primer tiempo. Y lleno de imprecisiones este primer tiempo por ambos equipos. Ninguno puede hacerse dueño de la pelota. Y rematar y crear una situación de gol. A los dos equipos le está costando el partido. Corralón Córdoba por momentos se achica hacia atrás. Porque no tiene los jugadores suficientes. Entonces le cuesta un poquito el ataque. Baucero que deja un hombre en el camino. La deja hacia el medio. Nardoni que va. Busca pelea. No le queda la pelota al número 10. Veo que están llegando dos jugadores más para Corralón Córdoba. Así que ya va a completar también los 11. Recordamos que está con 9. Y dos más por allá que se están preparando para sumarse al juego. Y ahí quedarán equiparadas las cosas con 11 cada uno. Y esperemos que el partido mejore. Tiro libre para Corralón Córdoba. A ver con esta. Tres cuartos de cancha. Está un poco lejos del arco. Pero quién dice. Quizás si alguien se anima a pegarle. Se va a entrar al tiro libre. A ver. Estira la línea del upside. Al borde del área grande. Se viene al centro. Pelota al área. La busca Nardoni. Y está. La baja en el área. El tiro. El arquero. El primer palo que responde. Muy bien. Estiró la mano para evitar lo que era la caída de Subaya. Bien Nardoni. La dominó. Se le fue un poquitito larga. Pero de igual manera sacó el remate. Lo tuvo el equipo de Corralón Córdoba. Casi es la apertura del marcador. Ocho minutos. Y la jugada más clara es para Corralón Córdoba. A partir de este tiro libre. A quien lo buscaron. A Nardoni. Como decimos. El jugador que siempre se destaca en este equipo. No la pudo dominar. Se le fue un poquito larga. Muy buena la intención. Y también muy buena respuesta por parte del arquero Juan Lanche. De Matadero. Que se quedó con la pelota. Salida del arquero de Lanche. La juega hacia el costado. Para que reciba a Colman. Y se viene en la salida. Diego que mete el pelotazo largo. Para que la busque. Intente ganar a Antonio Pérez. No va a llegar. Si llega antes el central de Corralón Córdoba. Que es Luis Sanabria. La manda lateral. Se da lateral. Para Deportivo Matadero. Lateral en ataque. Sube todo el equipo de Matadero. A ver con esta. La tiene Cisterna. Alejo que busca receptor. Se muestra Figueredo. También Colman. Y más allá también Pérez. Balón que venía para Antonio Pérez. Pero mal sacado. Mal sacado. Cobró el árbitro. Así que pierde una posibilidad importante. Porque era el saque de manos ahí. Al ladito del área de Corralón. Pero perdió la pelota. Y ya es salida de Corralón Córdoba. La responden de cabeza desde el fondo. Le va a quedar a Cardoso. Cardoso que la saca. La deja muerta en el aire. Para que busque ahora Nardón. Intentar sacar esa pelota. A ver con esta. No baja el balón. Y no la pueden sacar. Hasta que Nardoni la revienta lejos. Muy lejos. La pelota que cruza a mitad de cancha. La viene a buscar otra vez Franco Echeverría. La marca es de Baucero. Echeverría que cruza a mitad de cancha. Pelota que viene por el sector derecho. La marca por aquel sector es de Figueroa. De Ramón Figueroa. El número 7. Balón de Deportivo Matadero. A ver con esta. Espera Cisterna en el área. El centro que viene. Quitan de cabeza. Queda la pelota en el área. A ver quién la va a sacar. Sí. Esta es Ragona. Quita la pelota. El balón que se va. No. No se va nada porque está en juego. Se ve en el centro. Pelota que va al área. Atente con esta. La busca Figueredo. La rebotan con el pecho. La van sacando por allá. Se va la pelota. Es córner. Córner para Deportivo Matadero que busca. Ahora la más clara la ha tenido Corralón Córdoba. Pero Matadero quiere responder y quiere decir acá estoy. Trata de responder pero no puede. Y eso que tiene superioridad numérica le está costando el partido a Matadero. La más clara fue para Corralón. Se vendrá el córner desde la derecha. A ver con esta le pega Figueredo. Pelota al área. Van a buscar el cabezazo que venía. Era de Luis Gassel. La pelota que está en la zona de peligro. Saca Figueroa. Va a buscar también Nardoni. A ver. Figueredo que aguanta. Pone el cuerpo. De espaldas al arco aguantaba esa pelota. La pelea Baucero ponía cuerpo. Pero es pelota del equipo de Corralón. Córdoba dice en línea cerquita de la acción. Será salida de manos para el equipo azul. Que se le van a sumar en cualquier momento dos jugadores. Este partido me da la sensación que tiene más jugadores Matadero y trata de dominar el partido. Aunque por momentos no lo hace. Y responde muy bien Corralón Córdoba. Pero se va a tranquilizar Matadero y va a convertir primero Corralón Córdoba. Y ahí se va a dar cuenta que tiene que ir a buscar el partido. Claro, si se sigue puede llegar al gol Corralón porque está tranquilo ante la falta de jugadores. Y hay que ver si llegan dos más. Cómo mejora, ¿no? Si con nueve está haciendo buen partido. Con un dos más no quiero imaginar. Y está a ver con esta. Le queda a Ceballos. Y está cara a cara frente al arquero. Lucas acaba de perder. Se lo derribaron en el área pero se cayó solito me parece. Porque cuando iba a rematar justo me tapó un jugador. Pero me parece que no sé si le pegó al piso o algo por el estilo. Lo vamos a analizar luego en Gigasport como siempre los miércoles a las 19.30, ¿no? 19.30 el programa como siempre con toda la información del deporte. Ahí lo están hablando. Pero lo que le quedó la pelota al número 9 a Ceballos. Un mal despeje del defensor de Corralón Córdoba hacia atrás. Le quedó al número 9 cara a cara frente al arquero. Desperdición a ocasión. No fue ningún tiro pero la ocasión más peligrosa para Matadero. Y está el tiro. El arquero con el manotazo. Salva Forlo que fue el remate del número 5 en este caso de Raúl Constante. Sacó el remate. Lo tuvo Matadero. Lo tuvo Matadero. Casi también abre el marcador en esta. Tendrá la segunda oportunidad. Le va a pegar Cisterna. Alejo que viene con el centro desde el sector izquierdo. Pelota va al área. Ahí está el balón. La quita. Saca Figueroa. Saca. Si quiere ganar Ramón que la quitó. La va a correr. Baucero. Pelota que no se va. Ahora sí se va a ir. A ver. No, no se va nada porque llega antes Aguirre. Pelota de Matadero en el fondo. Baucero que presiona para intentar ganar y llevarse el balón. Y la ganó nomás. Y se viene con la pelota. Ver quién está en el medio. Nardoni que se muestra. Nardoni que recibe. Nardoni que descarga. El toque que viene. Viene como una flecha. El número 19. Es el hombre de Corralón Córdoba. Será pelota en el fondo. La tiene Diego Colman. Salida de Matadero por la línea. Alarga el juego para Aguirre. Pelota del equipo rojo con vivos blancos. Balón que va jugando por mitad de cancha. Se viene en el ataque. A ver con esta. Avanza. Viene Echeverría. El toque por la derecha. La deja para Ceballos. Se vendrá al centro. El centro raso. Sin fuerza casi. Le queda la pelota en el medio. Corralón Córdoba. Será salida. Atención con esta. Error en el fondo. Cisterna le va a pegar al arco. Un desvío. Pelota a las manos del arquero. Se queda con el balón Edgardo Ford. Será salida para Corralón Córdoba. Y respira en el fondo. Respira. Varias situaciones de gol para Deportivo Matadero en estos minutos. Dos claras. El mano a mano que terminó errando el jugador de Matadero. Y después ese córner. Ese tiro de esquina también. Posibilidad de gol. Dos claras para Matadero que todavía no lo supieron aprovechar. Y el partido sigue cero a cero. Y ninguno puede abrir el marcador. Un partido tranquilo. De a poco va agarrando ritmo. Pero igual. Son dos equipos que terminaron la Liga de la Amistad en mitad de tabla. Ninguno se destacó. Ninguno fue sobresaliente. Así que vamos a ver cómo termina este encuentro y si aparecen los goles. Ingresó Carlos Rodríguez para el equipo de Corralón Córdoba. Así que ya está con once. Y también uno más que ya vamos a tomar nota de su nombre. Pelota que viene ahora para que corra lejos. Cisterna por la izquierda. A ver con esta si lo deja. Meta el centro. Pelota al área. Y ahí está. Sibayos. Que no pudo direccionar a la pelota. No le quedó otra. Fue a buscar el balón. Pero la pelota ya lo iba casi pasando. No le quedó otra que por lo menos cabecear. Y quizás intentar. Pero el balón se termina perdiendo por el fondo. Se da salida para Corralón Córdoba. Ya estamos rápidamente en 14 minutos y medio. 0-0 el partido. La más claras fue para Corralón Córdoba. Que la tuvo Nardón en el área. Y luego también el equipo de Matadero tuvo ese mano a mano. Que no llegó a rematar. Pero estaba cara a cara frente al arquero. Sí, el mano a mano. Y después el córner consecutivo. Que también tuvo la posibilidad. Muy buen remate. Fuerte. Pero un poco desviado. Entonces no pudo hacer nada del arquero. Rebota en la pelota. A ver con esta. Baucero que va buscando. Lo quitan. Qitan la pelota en el fondo. Salida para Matadero. La tiene Echeverría. Abre la pelota hacia el sector izquierdo. Recibe Colman. Diego con la pelota. La tiene el lateral izquierdo. Frena. Mete la pausa. Colman levanta el balón para que venga a recibir Ceballos. De espaldas al arco. Juega Ceballos. La abre. Cisterna que se venía lejos. Que entraba hacia el área. Pero la pelota fue hacia este sector izquierdo. Balón en la salida para Corralón Córdoba. Atentico en esta. Balón alarga en el juego para que la tenga el número 11. Que ese es. No, tampoco lo tenemos. El número 11 ya vamos a actualizar. Hay varios jugadores que no están en la planilla. El 11 ingresó hace un ratito. Por eso es. Y el 19 que entró. El 14 es Figueroa. Rodríguez. Perdón. Carlos Rodríguez. El 19 que está de entrada. Que no lo... Bueno. No está aquí en la planilla. No estaba con la 19. Y bueno. Luego el que ingresó el número 14. No los tenemos. Vamos porque van llegando un poco tarde. Y por ahí utilizan otras camisetas. Por eso. Se vendrá al centro. A ver con esta. Centro al área. Van a buscar todos. Quitan. Sacan la pelota. La pelota que quedó muerta en el fondo. Y la recibe rápidamente al balón. El número 7 es que es José Romero. Larga el juego para Ceballos. Se viene por la derecha. Corre. Que te corre el número 9. La marca es de Cardoso. Se viene Ceballos. Mete la pausa. Cardoso que lo marca. Lejos que se acerca. Se acercan todos. Pero juntan todas las marcas. Le hace rebotar Ceballos. Será córner para Deportivo Matadero. La tenía Ceballos. Está bien. Pero si van todos ahí a buscar la pelota. Se amontonan. Uno te marca a todos. Tuvo la posibilidad Corralón Córdoba desde una pelota detenida. No la supieron aprovechar. El despeje lo terminó haciendo el equipo de Matadero. Y consiguió este tiro de esquina. Muchas pelotas detenidas para el equipo recién mencionado. Y Corralón Córdoba que no aprovecha. Se viene el centro. Atenta y con esta va cerrado a las manos. Del arquero Forge se le escapa luego. Pero de igual manera contiene esa pelota. Peligro ahí en el área. Ahí nos marcaban. El número 11 es Jorge Bustos. Vamos a ir. Solamente falta el 19. Que está de entrada. Que está en la planilla seguramente. Pero yo no lo reconocemos. ¿Qué apellido va con esa camiseta? Con la 19. Pelota de Colman. Salió bien entre tres. Trababa. Perdía. Pero hay falta. Dice Retro. Trae la acción el árbitro. Es bien cobrada por el juez. Será salida. Será tiro libre para Deportivo Matadero. Estamos en 17 minutos 20 de este primer tiempo. Y te decía que al equipo Matadero muchas pelotas detenidas. Todavía no las supo aprovechar. Y Corralón Córdoba chica hacia atrás. Se complica solo porque presiona Matadero. Pero todavía es un poco débil. Tiro libre. Le va a pegar Colman a esa pelota. A ver. El número 3 bastante que participó en el partido. Se viene el centro de Colman que va más al arco. Más que centro fue a las manos del arquero. Será salida de Ford. Pelota larga que va a llegar hasta la mitad de la cancha. La va corriendo Baucero. Echeverría que rechazaba. Pero le quedó Baucero. Largo pelotazo para que se venga a correr. No bustos. Ahí está. Se viene Jorge. Enfrenta al arquero. No. Porque llegó antes. Llegó antes. El arquero de Deportivo Matadero. Que es Lanche. La tuvo en esta. Corralón fue buena. Quedó un poquitito larga. Creo que quizás Baucero podía haber corrido un poco más. Y luego asistirlo a su compañero. Sí. Muy buena posibilidad. Muy buena visión de juego también de Baucero. Que vio a su compañero. Hizo la corrida un poquito larga. Salió muy bien Lanche a achicar los espacios. Y tenía Baucero. Ahí está. Se viene Baucero. Atentí con esta fleta. El arquero. El toquecito. Que viene. 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 Gol. 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 Corralón Córdoba. Apareció. Recién la tuvo el 10. Casi asistió un compañero. En esta fue de él. Pelota que vino por arriba. Se la dieron. Para que quede mano a mano frente al arquero Lanche. Baucero. El número 10 que es Francisco Baucero. Enfrentó al arquero. Y el toquecito al palo izquierdo. La pelota picando casi pidiendo permiso. Ingresó a la red. Para besar la red. Y para que a los 19 minutos de este primer tiempo. Corralón Córdoba. Corralón Córdoba que parecía mejor desde el arranque. Ahora ratifica un poco la superioridad que ha tenido. Con este gol de Baucero. Gana el partido 1 a 0. Lo decíamos hace instante. Mataderos iba a querer agarrar la cabeza cuando convierta. Corralón Córdoba. Porque tuvo varias posibilidades. No la supo aprovechar. Y ahora sí las lamenta. Como dice un compañero. Gol errado. Gol en contra. Así que vamos a ver cómo continúa este partido. Gana Corralón Córdoba. Es justo el resultado. Sí. Mataderos tuvo posibilidades. No estaba fino. No es seguro cuando tiene la posesión de la pelota. Entonces acá se ven los resultados. Se vendrá el bote a tierra. Ahí está Baucero que la devuelve. Lindo gol. Enfrentó al arquero. El toquecito. Y jugadas consecutivas. Que le dio el paso a su compañero. Y ese gol de lujo también Baucero. Está teniendo protagonismo. Lindo, lindo, lindo gol. Y además hoy también asistió. Que era un poquito largo el pase. Pero de igual manera Corralón Córdoba en ese momento atacó. Tuvo uno casi gol. Y luego terminó siendo el gol. Y ahora gana 1 a 0. Corralón Córdoba. El matadero. Cómo se acomoda con esta adversidad. No, cuesta arriba ahora un gol. Un gol abajo. A ver cómo se acomoda ahora en lo que resta de este primer tiempo. Y luego en el segundo 20 minutos de partido. Juega Figueredo. La rebota otra vez. La buscaban, la buscaban la devolución. Buscaba la devolución el número 7 Romero. Jugar con Figueredo. Pero la pelota se termina perdiendo por el costado. Será lateral para el equipo de Corralón Córdoba. Liga de la Amistad de Fútbol. Como siempre por Gigacom. Llevándole todo el deporte de la zona. Lindo partido hasta ahora. La primera, bueno, tuvo unas claras. Pero no mucha efectividad para Corralón. Las que ha tenido. Una fue gol y luego las otras. La de Nardoni. Una casi que llegó el arquero a quitar la pelota. Pero no ha errado tantos goles. Dos posibilidades de gol. Tuvo antes de convertir Baucero. Una con Nardoni, como decías vos. Y ese pase donde salió a cerrar muy bien Lanche. Y después todas las jugadas de aproximación o ocasión de gol. La tuvo Deportivo Matadero. Pero no tuvo fino a la hora de sentenciar el partido. Venía a buscar Rodríguez. Intentaba evitar al lateral. Pero no pudo. Será lateral. Para Deportivo Matadero. Colman. Que lo hará efectivo. Diego que busca el receptor. A ver. Va jugando de manos. Viene a recibir cisterna. La rebota hacia adelante. Para que busque Figueredo. Pero no tiene suerte. Porque la pelota no le quedó a él. Nardoni que la regalaba. Luego pelota que viene para Ceballos. La rebota para Figueredo. Busca a ver. A ver con esta. Se ven en el ataque Romero. José que está en el área. Juega al tiro. Parecía que iba a meter el centro. Pero sacó el remate al arco. La dominó sin problemas Ford. Sin problemas el arquero de Corralón Córdoba. Que se quedó con esa pelota. Desperdició. Una buena ocasión ahí. Atente. A ver con esta. A ver si aprovecha. Se viene al centro al área. Ceballos que la deja pasar. Le queda a Figueredo. La media vuelta. La empala. Y está. Pelota en el área. Sale Ford. Se queda con la pelota el arquero. De lente jugando el arquero. Gran calidad ¿no? Para Ford. Pero se quedó con la pelota. Hasta el momento ha reaccionado bien. Reaccionó bien. Las ocasiones que tuvo la supo defender. De la mejor manera el arquero Ford. Y está permitido por el reglamento. Que el arquero puede usar gafas deportivas. Y también gorra. Pelota que viene a recibir otra vez. El número 6. Que es Tarragona. La deja hacia atrás para Figueroa. Tarragona otra vez. Le quedó larga la pelota. No la corrió. Será balón para Matadero. Sale de Echeverría en el fondo. Juega al lateral. El número 4. Que se viene. Alarga el juego para Ceballos. La rebota luego mal. Y pierden el balón. Los hombres de Matadero en el ataque. Salida. Para que la venga a buscar Figueroa. Quita en el fondo. Saca a Pérez. Balón que corre otra vez. Romero. Romero con el balón. La deja a mitad de cancha. Recibe la pelota otra vez. El hombre de Matadero. A ver con esta. Se mueve Cisterna hacia adelante. El cabezazo que viene de Figueredo. Y está la pelota en el área. Ceballos que busca. Buena esta. Cerró excelentemente Iriarte. Porque la pelota le iba a quedar. O a Ceballos o Cisterna. Fue a saltar el lateral. El número 4 de Corralón Córdoba. Para quitar esa pelota. Gran cierre. Gran cierre de Iriarte. El número 4 que tiene Corralón Córdoba. Tenía superioridad. Había dos hombres de Matadero. Pero no pudo dominar la pelota. La despejó muy bien. Salida en el fondo. Rodríguez que la va dejando. Para Bustos. Alargaba para Baucero. Pero pierde la pelota. Salida de Luis Gassel. Pelota larga hacia adelante. La deja Figueredo. Juega el 10. A ver con esta. Figueredo. El toque al medio. Cisterna. Alejo. Con la marca de Nardón. Y sigue Alejo. Quería pasar entre dos. Pero termina quitando la pelota Iriarte. Balón de Bustos. Juega con Baucero. Lo marcan 4. Va al piso. Colman. Pero le queda luego a Bustos. Bustos que sale de aquí para allá. Pedía la falta. Pero levántese. Dice el árbitro. Salida para el equipo de Matadero. Estamos en 23. 24 ya minutos. De lo que es este primer tiempo. Figueredo que se enredó con la pelota. Perdió el balón. Juega para Bustos. Ahí viene Corralón Córdoba. El toque para Baucero. Se apresuró Bustos. Ahí podía dominarla. Porque Baucero estaba marcado. Y venía. No llegaba a esa pelota. Y se la dio comprometida. Sí. Pero está muy seguro. Corralón Córdoba sabe que cuando tiene la pelota. Tiene que directamente atacar. No perder tiempo. No perder minutos. Lo está haciendo. Ahora hubo varias infracciones. Podemos decir. Varias imprecisiones. Y bueno ahora tiene la pelota Matadero. Vamos a ver. Matadero está muy tranquilo. Parece que el partido va 0 a 0. Pero no. Lo va perdiendo por un punto. Ahí está. Con la pelota se viene Nardoni. La dejan al medio. Pelota de Corralón Córdoba. Corre Baucero. A ver con esta. Lo ven muy bien. Ahí está Baucero. Por el medio. Se fue abriendo Baucero. La pelota que va a buscar. A ver con esta. No puede quitarse. Durmió constante. No quitó la pelota. Casi luego se la vuelve. Casi se la saca Baucero en el área. Pero fue buena esta. Corría Baucero. El pase fue malo de Nardoni porque si era bueno tenía todo el espacio hacia la derecha. El pase fue hacia el medio donde más comprometida estaba el lugar. Sí. Para mí no se fue abriendo Baucero sino que la pelota se fue abriendo. Digamos solamente por temas del campo de juego. Pero muy buena intención. Por eso te decía. Me sorprende Corralón Córdoba porque cuando tiene la pelota directamente ataca. En cambio Matadero la mueve, la mueve y la termina perdiendo. Tiro libre para Matadero. A ver con esta. Desde la derecha se vendrá. Esa pelota jugará por bajo. Y luego el centro o el centro. A ver con esta. El centro que viene. Balón al área. Atentico con esta. La buscan todo. Figueredo también. Sabe que si quiere ganar quita Nardoni. Se viene Baucero contra el mundo. A ver con esta. Va a ganar en velocidad y va a ganar el número 10. Frente a Antonio Pérez. Ganó nomás Baucero. Metió sombrerito. Está en el área. Juega el Baucero. Quita Cheverría. Pero Bustos se le viene a acercar a él cuando se tiene que abrir para buscar el espacio. Viene y se le pega a Baucero. Es imposible que le den la pelota. Sí. No se están entendiendo Baucero y Bustos. Baucero está haciendo todas las cosas muy bien en este partido. Por ahí Bustos se tiene que acomodar un poquito. Leer la jugada para posicionarse de la mejor manera. Ahí se acercó y tenía que estar esperando en el área. Pero bueno, son cuestiones de conocerse cada uno. Sí, sí. Pero es simple, ¿no? Porque hay que abrirse para buscar el hueco. Porque ahí, como yo te digo, si no, ahí no va tanto también de las marcas. Porque uno te marca a los dos. Pero buscar el espacio. Porque para la devolución, Baucero buscaba a alguien al medio. Pelota que viene a jugar al centro de la cancha. La devolución era de Iriarte. Se vendrá al centro a ver con esta pelota al área. Era buena, parecía. Parecía que se iba a cerrar más. Pero la pelota termina en las manos del arquero. Si se seguía cerrando esa pelota con Rosca, iba a donde estaba la posición de Baucero. Sí, era bueno. Terminó en las manos del arquero, pero muy buena intención. Las pelotas detenidas no las supieron aprovechar tanto Corralón Córdoba. Pero sí la posesión. Y cuando, insisto, cuando tienen la pelota, atacan directamente. Hay imprecisión en estos momentos del partido. Pero se puede acomodar y puede ampliar la diferencia si se lo propone. Pelota que venía para Bustos, pero estaba adelantado. Habían jugado Baucero, Nardoni. Nardoni que la devolvió. Pero estaba en posición prohibida. Bustos luego la abría para Nardoni. Se iba solito, pero estaba en posición adelantada, como les digo. El número 11 de Corralón Córdoba, que es Bustos. Jorge Bustos. Balón en el fondo. A ver con esta. Ganaba. ¿Qué dice el árbitro? Tiro libre. Eso es afuera del área. Sí, afuera. A ver. Está un hombre tendido del equipo de Matadero. Piden la atención. Levantó un poco el pie cuando fue a buscar de cabeza el hombre de Matadero. Y el golpe es en el rostro. A ver, lo van a atender. Ahí va el arquero. Ahí va el arquero. Lanche. Acercándose. A atender a su compañero. Quedó ahí el golpe en el rostro cuando fue a buscar con la cabeza. Pero el hombre de Corralón Córdoba levantó mucho el pie y terminó impactando en la zona de la cabeza. Ahí está. Parece recuperado el hombre de Matadero. Cerátero libre para todo esto para el equipo de Matadero. Cerquita del área. Gran ocasión. Pierde el partido 1 a 0. Gran ocasión. Si la hacen bien para descontar. Vamos a llegar. Para empatar. Perdón que descontar. Vamos a llegar a los 30 minutos. Estamos en 28 minutos 40 del primer tiempo. Tiro libre. A ver quién le va a pegar. Está Figueiredo y está Alejo Cisterna. Se viene la orden del árbitro. Cisterna al arco. El tiro se fue por arriba. Lindo tiro que luego se cerró. Pero ya detrás, cuando ya salió del campo del juego, se reincorpora Romero. El hombre que había recibido el golpe. Ya está recuperado. Ya está en cancha. Ya están los jugadores. El equipo completo del equipo de Matadero. Pelota. Piden el balón. La pelota se ha ido muy por el fondo. Se da salida para Corralón Córdoba. 29 minutos 20. 1 a 0. Gana Corralón. A ver. Salida rápida atrás. La tiene Rodríguez. Rodríguez que la deja en el piso. A ver con esta. La dejó mal Rodríguez. Porque lo complicó a su compañero. La dejó ahí muerta. La pelota quietita. Para que quite. Pero estaba atento Ceballos. Sí, muchas imprecisiones por parte de Corralón Córdoba. Sobre todo en el fondo. Al principio de esta primera etapa también sucedió algo similar. Se tiene que afinar porque si no va a aprovechar Matadero. Que como decimos, no es tan fino cuando tiene que definir la pelota para poder convertir. Entonces eso ayuda a Corralón Córdoba. Pelota que viene para Iriarte. Iriarte que alarga el juego para Bustos. Corre, va. Y se viene Jorge Bustos que pone el cuerpo. Bien lo marcó Colman. Porque le puso el cuerpo. Lo desestabilizó. Y luego termina perdiendo la pelota Corralón Córdoba. Era linda ataque por el sector derecho. Será lateral para Matadero en el fondo. La recuerdo que la pide. Pero Colman jugará hacia adelante me parece. Va jugando de manos. Pelota para Figueredo. La rebota de cabeza hacia adentro. La buscaba Ceballos. Quita. Saca esa pelota. Tarragona la corren todos. Pelota que le quedará a Echeverría. Figueroa que marca. Pero Echeverría que va saliendo. Alarga el juego para que la tenga Romero. Romero que recibe la pelota. La marca es de Cardoso. Poco se ha mandado Cardoso luego. Es muy rápido. Acá al lateral. Pero luego hay que volver. Hay que volver. Y que a los veteranos le cuesta más que nada. Cuando empecemos en la segunda etapa. Pero para mí lo hizo en los primeros minutos del primer tiempo. Porque no estaba Bustos. Fíjate que ahora es Bustos el que ayuda a Baucero en el ataque. Entonces él ya se quedó más en su marca. Claro. Y Nardoni por el medio. Ese es cómo se pare o cómo ataca el equipo de Corralón Córdoba. Baucero que la rebota muy bien. La viene a buscar Bustos. Corta Colman. Quita la pelota. La deja para lejos. Cisterna. Cisterna que aguanta el balón. La marca es de Cardoso. Justamente lo estábamos mencionando. Pero comete falta al lateral. Se vendrá al final del primer tiempo. 1 a 0. Gana Corralón Córdoba. Le va pegando Cisterna. La meta hacia adelante Figueroa. Cisterna que le intenta peinar. Tener un hombre menos y un hombre más. Deportivo Matadero no pudo hacer mucho. Empezó mucho mejor el equipo de Corralón Córdoba. Más contundente. Tuvo oportunidades de gol. Matadero también tuvo la más clara. Pero no la supo aprovechar. Y yo decía en los comentarios. Cuando Corralón Córdoba pueda abrir el marcador. Tenga la oportunidad. Matadero se va a lamentar todas las ocasiones que desperdició. Gana Corralón Córdoba 1 a 0. Es justo el resultado. Deportivo Matadero tiene que ponerse más fino. Más exquisito en el ataque. Y ahí va a poder empatar el encuentro. Ahí están los comentarios y el análisis de Milena. De la primera etapa. Vamos a ir a la pausa. Ahora no se muevan. Quédese. Hay más Liga de la Amistad por la pantalla de Giacom. Vamos a seguir con el partido de Deportivo Matadero y Corralón Córdoba. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini seis vos son mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini seis y vení a festejar todas las semanas. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio. Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay, Eucelín, L'Oreal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Muy bien amigos, luego de la pausa estamos aquí otra vez preparados para vivir el segundo tiempo entre Deportivo Matadero y Corralón Córdoba. Se vendrá el arranque del segundo tiempo. ¿Qué esperas miles para esta segunda mitad? Y para mí tiene que salir a todo o nada. Matadero va perdiendo el partido por 1 a 0, pero no terminó de la mejor manera el primer tiempo. Sí, mucho mejor Corralón Córdoba y ganando el encuentro. Se vendrá el comienzo del segundo tiempo. A ver, el árbitro que pregunta si está todo ok. Los arqueros le dicen que sí. Arrancó la segunda mitad. Gana 1 a 0 Corralón Córdoba. A ver, Matadero si se puede despertar y puede llegar al empate. Pelota en el fondo. Cuando juega Colman, balón que la rebota otra vez a Aguirre. Colman y la pelota. Corralón Córdoba tiene que seguir haciendo lo que estaba haciendo. Sí, estaba jugando bien. Había momentos en el primer tiempo donde quedaba mal en defensa o por ahí le cuesta un poquito. Pero después cuando tiene la pelota directamente van a atacar y Deportivo Matadero tiene que despertarse en lo que es mitad de cancha y un poquito para adelante. Para tratar de empatar el encuentro. Como decíamos, son equipos que no fueron sobresalientes en lo que es en todo el torneo de la Liga de la Amistad. Acá tiene que hacer su mejor versión, podemos decir. Claro, sí. Acomodarse acá. El que pasa, pasa ya a jugar el próximo fin de semana. Si no, ya directamente descansa para la otra temporada. Así es, el que gana pasa directamente el fin de que viene donde se van a jugar la semi y la final. Así que vamos a tener otro campeón desde el torneo clausura. Pelota que viene al área, a ver con esta. Quedan las manos del arquero Forzi. El otro fin de semana se va a definir todo. Y ya no habrá más Liga de la Amistad, por lo menos en este año. Salvo que se arme no su torneo. De igual manera, pero no, ya se termina la temporada. Y ya vamos a tener el campeón Balinazo de punta a punta. Creo que este torneo es para completar, pero todo el año, todas las fechas fue Balinazo. Y hay que ver ahora quién lo gana. Mire si lo gana Balinazo de vuelta. Bueno, esta es la posibilidad de Carnicería de la Esperanza, de lo que no ha podido salir campeón en la fase regular. ¿Podría aprovechar esto? Sí, esto lo tiene que aprovechar. Como decía, Carnicería de la Esperanza, el equipo de Labrado, también la Pelu de Nahuel, que son los dos equipos que siguen en la tabla de posición a Balinazo, que salió campeón. Ya sabemos de la Liga de la Amistad. Vamos a ver quién tiene la oportunidad de salir campeón en este torneo clausura. Se da tiro libre para el equipo de Matadero. A ver, le va a pegar Colman. Colman parece ser el hombre encargado de las pelotas detenidas. Le va a pegar Cisterna, que está en el borde del área. Más acá Romero, a ver si la pelota viene para él. También va subiendo constante, le pega Colman. Va al tiro al arco, a las manos de Ford, que se queda sin problemas. Soberbia actuación del arquero hasta el momento. Ha respondido muy bien en esa pelota que viene en el fondo de Echeverría, que se anticipa para quitar la pelota a Nardoni, que intentaba devolver de cabeza. Queda el balón para Aguirre. Fallaba luego, pero le queda la pelota a Romero. Romero que devuelve hacia atrás la devolución que viene de su compañero Romero, que va corriendo, saca Cardoso. Quita la pelota, responde de cabeza ahora, constante. La buscan todos. Aguirre que busca, pelea. Queda la pelota para Nardoni. Nardoni que larga el juego para Figueroa. Figueroa que la devuelve. Larga, quedó la pelota. Nardoni que no llegaba, pero lo complicaba Figueroa, que la va corriendo ahora. Figueroa que busca. Cierra el camino contra la línea lateral. Viene la pelota hacia el costado, será lateral. Lateral para el equipo. Lateral para el equipo de Deportivo Matadero. Estamos en tres minutos de este segundo tiempo. Tres minutos y en esta segunda etapa arrancó mucho mejor Matadero. Está tratando de buscar el partido. Tiene la posición de la pelota. No tuvo la oportunidad de acercarse al área, pero sí tiene la intención y Deportivo Matadero aguanta en su mitad de cancha. Pelota que viene para Bustos. Bustos con el balón, mete la pausa, le va pasando al ladito. Bien, Raúl Cisterna se viene a Cisterna con la pelota. Descarga para Bustos del toque por la derecha. A ver con esta, corralón, pelota en el área. Cuando metía el centro que no filtraba la pelota, le cerraban los caminos. Balón de Cisterna sale para Aguirre. Aguirre con la media vuelta. Juega hacia el sector derecho para que reciba la pelota constante. Raúl con la pelota se muestra por la línea. Romero debe ver si decide jugar con él. Sí, juega con Romero. La devolución que viene. Peleas a pelota de Cheverría. Pierde el balón luego. Será pelota de corralón Córdoba. Lateral ofensivo que tiene a su disposición. En este momento no ha habido ataques hasta, por lo menos, un ataque hasta fondo en el segundo tiempo. Hay que ver ahora quién avisa primero o golpea. A ver, pelota que viene para Bustos. Matadero la mataba con el muslo. El toque hacia atrás. Nardónica recibe por calle a medio. La domina Figue Rodríguez. Juega la pelota Figueredo que venía a buscar. Le cometiendo falta el número 10 de Deportivo. Matadero será tiro libre para el equipo antes mencionado. Tiene la posibilidad Matadero, pero todavía no sabe bien a qué juega. No puede asociar sus jugadores para tratar de formar un ataque. Así que sí, corralón Córdoba sabe qué hacer cuando tiene la posición de la pelota. La bajaba de cabeza constante. Luego cerraban en el fondo Aguirre que corta la mitad de la cancha. La busca Alejo Cisterna. La marca es de Rodríguez. Se viene Cisterna con la pelota. Abre el juego por la derecha. Recibe otra vez Constante. Raúl que la deja para Alejo. Corta Cardoso. Venía a buscar también Colman. Evita el lateral Alejo. Pero hoy falta. Falta y tiro libre. Falta de Cardoso. Dice el árbitro. Tiro libre para Deportivo Matadero que busca con esta pelota detenida. A ver si puede empatar el partido. Segunda pelota detenida en este segundo tiempo para Deportivo Matadero. Vamos a ver si aprovecha y logra el empate. A ver con esta sube. Lo vemos subir a Antonio Pérez. Le va a pegar Raúl Constante. A ver. Le va pegando el número 5. El centro que viene de Constante. Pelota al área. Atentí con esta. Que dice falta en ataque. Lo derribaban al arquero. Igualmente la pelota lo superaba al arquero. Aún así si no lo tumbaban. La pelota quedaba en el área muerta. Y el arquero en el piso. Pero el árbitro cobró la falta contra el guardameta del equipo de Corralón Córdoba. Será salida para el equipo azul con vivos blancos. Y bueno el otro rojo con vivos blancos también. El rojo y el azul en la cancha. Pelota que viene para Colman que la mata con el pecho. Y rápidamente iba jugando. Pero corta Nardoni. Y le queda Bustos. A ver con esta. A ver si acelera. Bustos con la pelota en la mitad de la cancha. El toque que viene para Nardoni. Bustos que espera en el área. Cámbiala, cámbiala, cámbiala. Y está. Buscaba la pelota. ¿Cuándo? Cortó bien en el fondo Luis Gassel. El central de Deportivo Matadero. Fue buena esta. Esperaba Bustos. Bustos para cerrar la mía en el área para empujarla. Pero le cerró bien el número dos. Sí, Baucero muy bien posicionado en el área. Tenía la posibilidad. Esperaba esa pelota. Pero muy bien Gassel cerrando ese balón. Quitándole la posibilidad a Corralón Córdoba para ampliar la diferencia. A ver, árbitro, que detiene el partido momentáneamente porque lo van a atender al hombre, es Bustos, no, Bustos no, el que metió el centro hoy, Nardoni, ¿no? Sí, Nardoni. Sí, Nardoni. Quedó tendido en el campo de juego. Lo van a atender. Se vendrá la atención para él. A todo esto estamos en 6 minutos 40. De este segundo tiempo, 1 a 0, gana Corralón Córdoba. Y fue buena esta. Le cerró bien Luis Gassel, si no, la pelota ya entraba, quedaba solito Baucero en el área menor para luego empujar la pelota. Sí, está firme y está bien lo que hace Deportivo Matadero. Se defiende muy bien lo que es en el fondo y el ataque le cuesta un poquito más. Pero tiene que tratar que no convierta más goles Corralón Córdoba. Si ellos están cerca del empate y no se le disparan y ahí ya pierden el interés y las ganas de seguir jugando. A ver, ahí lo ayudan a acomodarse, a recomponerse a Nardoni. Será pelota. Ya me olvidé de quién estaba en el poder de la pelota. Porque el juez detuvo el partido hace un ratito para que reciba la atención. Es Balón de Matadero. La va a ceder seguramente. Ahí está. Van jugando. Da la pelota el hombre. El número 19 que es Raúl Cisterna. Balón de Matadero la tiene Figueredo. La rebota otra vez. Pero la rebota larga el hombre. El número 5 constante que no llegó. Será pelota para Corralón Córdoba. Lateral. Casi está ofensivo, ¿no? Está jugando Figueroa. La juega hacia atrás para que la tenga Cardoso. La va metiendo por calle media para que busque Baucero. Pero quitaban en el fondo. Le queda la pelota ahora a Bustos. Se viene Jorge Bustos con la pelota. La aguanta. El vagón la marca. Es de Luis Gassel. Se viene Bustos. La deja para Cisterna. Cisterna con la pelota. Se quita y saca ahora Iriarte. Manda la pelota larga por aquel sector derecho. Corre el balón. Va saliendo desde el fondo Pérez. Salió bien Pérez. De aquí para allá lo dejó en el camino. Dos hombres que es Bustos y a Baucero. Pelota de Aguirre. Aguirre que se viene. A ver con esta. El toque en el fondo para que reciba Echeverría. La marca de Figueroa. ¿Con quién jugará Echeverría? Balón del hombre de Matadero. La tienen en el fondo otra vez. Juega y domina la pelota. Balón al medio. Figueredo. Figueredo que devuelve. Se viene en el ataque Pérez. A ver con esta. Matadero Pérez con la pelota. Abre el juego para que domine Colman por la izquierda. Meterá al centro. Jugará. A ver con esta. Colman le pega al arco. El tiro. Cerquita se fue. Al ladito del palo izquierdo del arquero Ford. Fue buena esta. Colman parecía que iba a meterle al centro. Fue de aquí para allá. Pero luego terminó sacando el remate al arco. Muy buena intención por parte de Colman. Tuvo varios remates directamente al arco. Un poco desviado. Todavía no se le pudo dar la oportunidad de gol a Colman. Y mucho menos a Deportivo Matadero. Que sigue perdiendo el partido por 1 a 0. Será salida para el equipo de Corralón Córdoba. A ver. Saldró la cisterna. Adelante está Baucero. Bustos y más acá Figueroa. Ya se reincorporó Nardoni. Ya volvió. Luego de aquel golpe. Que lo sacó un poquitito del campo de juego. Balón que viene para Figueroa. La toca bien hacia el medio para que reciba Nardoni. Nardoni que juega. El número 5 que ve que va pasando Rodríguez. Y Rodríguez recibe la pelota. Y se manda en el ataque. A ver con esta. Cerró bien. Cerró bien Gassel. Porque se venía Rodríguez. Y había 3 hombres más en el ataque. Pelota de Matadero. Juega constante. A ver con esta. Pelota va al área. Corre Figueredo. No va a llegar nunca. Porque la pelota fue hasta donde estaban los dominios del arquero Ford. Y se quedó con el balón. Quita Colman. No, no quita nada. Porque queda la pelota en el fondo. Saca Gassel. La corre Colman para intentar evitar el lateral. A ver si llega. Llegó nomás. No, no llegó. Será lateral. Diz en línea de aquel sector lateral para Corralón Córdoba. Rápidamente lo van jugando. La devolución de Bustos. La queda Baucero atrás. Y de cabeza intentaba igualmente ganarla. Balón de Colman. Balón al medio. Nardóni que corta y recupera. La tiene Baucero. La rebota para Nardóni. Se viene Corralón. A ver con esta. El toque al medio. Y está. Se viene con la pelota. Figueroa en el área. Va a correr. No. La velocidad ahí no es su fuerte para Figueroa. No llegó a esa pelota. Jugará la individual. A ver con esta. Lo derriban. Pero no hay nada. Siga, siga. Dijo. Saque de meta. La pelota luego se había terminado por perder en el fondo. Será salida para el equipo de Deportivo Matadero. Buena intención por parte de Corralón Córdoba. En esta jugada anterior. Figueroa no pudo llegar. Y ahí se diluyó lo que es la jugada. Está mucho mejor Matadero. Pero le falta el gol. A ver con esta. Será. Porque la pidió un hombre de Corralón Córdoba. Igualmente la pelota iba para el hombre para Ceballos. Que iba por el medio. Pero el árbitro seguramente escuchó algún grito. Alguna palabra. Por eso cobra tiro libre para Matadero. Recto al arco. Pero bastante lejos. En tres cuartos de cancha es el tiro libre. Estamos en 11 minutos 20. De este segundo tiempo. 1 a 0. Sigue ganando Corralón Córdoba. Empezó el partido con 9. Luego llegaron dos más. Y ahora están en igual de condiciones. En igualdad de condiciones los dos. Tiro libre. A ver. Dos hombres en la barrera. Colocó Ford. Le va a pegar a esa pelota el hombre de Matadero. Se vendrá el tiro libre. Va al arco o al centro. El centro que viene. Y está la pelota. La cabecean. Se la quitaron. Ceballos se la quitó a Pérez. Que venía por detrás. Pero obviamente Ceballos quizás no lo vio ni cuenta. Se dio que estaba. Fue buena esta. Si pasaba Pérez quedaba solito en el área. Quedaba solo. Igual muy débil. El cabezazo y también el remate. Fue más a colocar un centro. Pero para mí no sé qué le pasa a Matadero. Que no tiene la posibilidad. No está seguro en el ataque. Y le cuesta perforar lo que es el área. Pero también le cuesta marcar y hacerse los espacios. Y Corralón Córdoba no perdona. Se viene Baucero con esta. Está el toque que viene para Bustos. Y está va a quedar mano a mano frente al arquero. Que salió. Y está el tiro de Bustos. El arquero se queda con la pelota. La jugó bien Baucero. Juega toda bien Baucero. El toque. Le dio el pase para que vaya Bustos. Y quede mano a mano frente al arquero. Que había salido. Pensé que la iba a intentar por arriba con el tiro. Pero jugó el tiro derecho a la posición del arquero. Y se quedó con la pelota. Sí. Todo lo ideal sería por arriba. El arco estaba solo. Iba corriendo un jugador de Matadero. Pero no iba a poder llegar. Se encontró con la pelota el arquero Lanchek. Le quitó la posibilidad de ampliar la diferencia a Corralón Córdoba. Tiro libre para Deportivo Matadero. Cometió la falta el hombre de Sanabria. Luis Sanabria para Corralón Córdoba. Lindo tiro libre este. Más cerquita del área. A dos metros del borde del área grande. A ver con esta. Tiro libre. Que le va a pegar. Me parece va... Está Aguirre también. Que está con un poco de distancia. O quizás se va hacia atrás. Pero el que acomoda la pelota. Generalmente es el que le pega. Tres hombres en la barrera. Cuatro ahora. Le va a pegar Antonio Pérez. No. Constante. Es el cinco. Así es. Ahí está. Constante. El tiro al arco. Pelota que da en la barrera. La corre Cisterna. Alejo que no va a llegar. Pero sí llega Colman. Eriarte, perdón. El número cuatro de Corralón Córdoba. Que la manda al lateral. Van jugando de manos. Recibe esa pelota. Cisterna. Alejo con el balón. Contra la línea lateral. Jugaba. A ver con esta. Aguirre que vuelve tras sus pasos para quedarse con la pelota. La marca es de Figueroa. Juega Aguirre. Recibe Cisterna. Alejo con la pelota. Metía el enganche. Buena jugada. El toque que viene por la línea para que reciba constante. Pelota ahora para el equipo de Corralón Córdoba. Balón para Nardón. Y gran pase para Baucero. Y se viene. Ahí está Baucero. Solito y solo. Cara a cara. Quedará de frente al arquero. Ahí está Baucero. Sí, 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 sí. No, 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 no. Baucero pensaba que el arquero se iba a estirar por el piso y iba a quedar en el espacio. Una masita el arquero. Las manos del arquero. La difícil la hizo fácil y la fácil la hizo difícil. Tuvo la posibilidad Baucero, el hijo que está acá en el banco, se enoja con el padre y lo reta. Tuvo la posibilidad para mí, era el remate fuerte al arco. Baucero pensó que el anche se iba a tirar al piso y terminó con la pelota. A ver con esta Nardón y que juega para Bustos. Ahí está, está en el área. Adelantado, dice. No sé esta. No sé porque el hombre, el defensor de Matadero, estaba al mes, al medio, más al medio. Me parece que, bueno, el línea está mejor ubicado y siguiendo la jugada, pero esta me parece, no sé, me generan dudas. Esta posición adelantada. Balón de que viene a buscar ahora Rodríguez que la dejaba, pero Cisterna luego dominaba. La tiene Nardón y Baucero, Atenti Matadero que en el fondo 12 vidas quedó mal parado. Está tirado el ataque y no hay nadie en el fondo, casi liquida el partido. Sí, tuvo dos manos a manos, igual que en la primera etapa, ninguno de los dos jugadores de Corralón Córdoba pudo sentenciar. Y Lánchez se terminó quedando con la pelota, sigue ganando, pero Matadero intenta, pero no puede empatar el partido. Pelota que venía Ravan Figueroa, rebote y será lateral para el equipo de Matadero. Estamos en 15 minutos 20. A ver, ¿qué dice el árbitro? El cambio. Se viene el cambio, se retira Aguirre. Américo. El cambio que se realiza, entró Díaz, Waldo Díaz y entró por Aguirre. El cambio en el equipo de Matadero, el primer cambio en el partido para Matadero. Bueno, y en el partido también. Y Corralón Córdoba no tiene cambios. Ingresaron en el primer tiempo tarde, pero no tiene sustituto. No tiene suplentes, son 11 y gracias. Pelota que viene para Bustos, a ver con esta le va a quedar a Baucero, aguanta el balón, le pasa otra vez Bustos. La tiene Nardón y que ya lo vio a Bustos, adelante. Ahí está, adelantado, el número 11, Jorge Bustos. Cuando recibía la pelota, fue clarita la jugada a Baucero que la dejó. Y Nardón y que leyó toda la jugada, le había dado el pase, pero estaba en posición prohibida. El hombre de Corralón, salida en el fondo. A ver con esta, a ver si Matadero puede llegar al empate. Balón que viene por la línea, recibe Romero. Frente a la marca de Cardoso, los chiquiritos metía el caño Romero. Ahí está con la pelota lejos, Cisterna lo marcan dos, amagaba de aquí para allá. La tiene Romero, la tiene Ceballos. Ceballos con otra vez Figueredo en el vértice del área. Ahí está Figueredo que la deja hacia atrás, constante, que le va a pegar al arco. Salió desviado el tiro igual. Mente, no había nadie por acá del sector. Y la corría Colmans y la pelota quedaba dentro de la cancha. Le quedaba la pelota al número 13, Deportivo Matadero. Será salida para Corralón Córdoba en el fondo. La tiene Rodríguez. Me parece que se ve un cambio Romero. Le dice no voy más. Está muy cansado. Pelota en el fondo de Cisterna. Juegan al medio, recupera constante. La deja para lejos, Cisterna que la deja correr. Cisterna que mete la pausa. Alejo, el toque que viene para Constante, Constante Figueredo. Se le escapa la pelota Figueredo. La tiene Baucero, la mata con el pecho. A ver con esta. A ver Corralón se aprovecha. Se viene con la pelota. Baucero que la pide en el medio. Pelota para él. Ahí está Baucero. Sí, 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 sí. Está habilitado. Y está Baucero. Tiro el tiro. El arquero que responde de la mejor manera. Baucero que quedó tendido en el campo de juego. Lo que se perdió Baucero. Bien el arquero Lanche. Le da vida a Matadero. Dos pelotas, dos manos a manos y algo más tapó. Sí, dos manos a manos por parte de Baucero. Y uno anterior que no me recuerdo por parte de Corralón Córdoba. Tres goles mano a mano. Perdió Corralón Córdoba. Muy bien el arquero Lanche quedándose con todas las pelotas. Y le da vida a su equipo. Hoy definió bien Baucero, pero en esta estuvo dos iguales. Y se los perdió. Se los derró a los goles. Y no es que se quedó parado esperando a ver si cobraba o no posición adelantada. Pero no sé qué le pasó. No está fino tampoco en estos minutos. Pelota que va a buscar Busto. Cierran. Le cierran los caminos en el fondo. A ver con esta. No queda corta. No. Juega en el fondo. La tiene el número 15 recién ingresado. Díaz. Abre el juego por la derecha para que venga a recibir esa pelota. Romero José con el balón frente a la marca de Cardoso. Pisa la pelota en la mitad de la cancha. Lo marcan dos. Vigue buscando Romero. Mete el enganche en el fondo. Díaz. Gana Figueroa. Y va a correr. No va a llegar. Pero le queda la pelota. Igualmente esfuerzo mucho del número 7. Recuperando esa pelota. Pero luego la había quedado larga. Balón de Figueredo. La tira por el sector izquierdo para que reciba la pelota. No. No recibió nada. Porque antes iba a recibir Colman. Pero antes había anticipado Iriarte para quitar el balón. Se viene Corralón Córdoba. A ver con esta. Se viene por la derecha. Pero balón que está. Quiso jugar de individual Cisterna. En este caso el número 19. Raúl Cisterna perdió la pelota cuando jugaba el mano a mano. Perdió la pelota. Está mucho mejor Matadero en este segundo tiempo. Pero no tiene la posibilidad. Está también muy. Los dos arqueros tuvieron protagonismo en este partido. Respondieron de la mejor manera. Lanche tuvo un pequeño error. Por eso su equipo va perdiendo 1 a 0. Pero los dos equipos tienen posibilidades. Por ahí Corralón Córdoba te lastima un poco más. Es como San Pablo. ¿Viste? Te sorprende y llega el gol rápido. Se venía en búsqueda de la pelota. Jugada peligrosa. Momento que venía a buscar Cisterna. Pero estaba en posición adelantada. El número 19. Se viene con... Se metió algún cambio. Anotan en la tablet. El nombre de... El nombre de... De Matadero. No, porque anotaban la mano. Por eso. Ahí está Luchi. Escobar en las cámaras captando toda la acción. Y todo en HD. Los detalles hasta el pasto. Usted ve los detalles del césped. De los jugadores. La transpiración. Las caras. Todo. Como siempre. Le decimos que si querés el pack HD. Y además el fútbol premium de la Superliga Argentina. Tenés que acercarte a las oficinas de Gigacón. Y pedir el deco. Y va la instalación también. Va a los muchachos. Se lo instalan. Te lo dejan listo. En un toque. Para disfrutar todo el fútbol. En los eventos de la zona. Y el fútbol de la Argentina. En HD. Se viene un cambio. Ya entró. Ingresó Andrés Díaz. En el equipo de Matadero. Pelota que viene para Díaz. A ver con esta. Andrés que recibe la pelota. Botines amarillos para él. Balón que viene. El balón a la área. Quita. Y saca. El hombre que es Sanabria. Luis Sanabria. Saca la pelota. El hombre de Corralón Córdoba. La manda al córner. Será córner para Deportivo Matadero. Quiso despejarla hacia el lateral. Y no pudo. Le salió desviado. Terminó en córner. Otra posibilidad. Vamos a ver si Matadero empata este partido. Y estaba pensando. Si empata. Habrá penales. Hay que ver. Eso también es una buena pregunta. Se vendrá el tiro de esquina de Díaz. Pelota que va al área. Balón. Ahí está. No quedó nadie. No había nadie de Matadero. A ver con esta. A ver. Se acelera Bustos. Se va solito por la derecha. Si se la dan. No le dieron un pase con proyección para correr. Pero sí la domina Bustos ahora. Cisterna que está tirada en el ataque. Baucero también. A ver con esta. Pelota que viene para Cisterna. Ahí está. Va a quedar mano a mano frente al arquero. Engancha. Lo marcó bien. Lo marcó Echeverría. Cuando metió el enganche para intentar dejarlo de largo. Pasar de largo. Metió el enganche. Y luego perdió la pelota. Por momentos queda bien Matadero lo que es defensa. Pero por momentos no. Pero los defensores arreglan esa macana que cometen antes. Minutos después lo tratan de arreglar. El arquero Lanche muy bien. Y Echeverría cerrando esa pelota. Ganándole bien con el cuerpo. Sí. Y además el arquero Lanche salvó. Le está dando vida todavía al equipo de Matadero. Porque le sacó un mano a mano. Una fue a las manos de él. De Baucero que lo enfrentó. Pero otra lo quemó Baucero. Pero fue el cuerpo. Y ahí también por lo menos tapó esa acción muy peligrosa. Que era el segundo gol para Corredón. Así es. Es una virtud para Lanche. Y un error para Baucero tirársela directamente a las manos. Baucero quedó hoy. Lo recuerdo cuando erró el segundo gol. Quedó tendido en el campo del juego. Lamentándose aquella ocasión errada. La pelota que viene de Ceballos la rebotaba de cabeza. La busca Díaz. Hay falta. Dice el línea. Lo cobra el línea de este sector. Pie derecho acusa el golpe de Díaz. Será tiro libre para Matadero. 1 a 0. Está ganando Corralón Córdoba. 22 minutos y medio. Busca el equipo de Matadero. A ver. Le va a pegar el número 10. Es Figueredo. Dos hombres en la barrera. Colocó Ford. Se vendrá el trío libre. Le va a pegar Figueredo. Pelota que va en el centro. Va a caer en el área. La corren todos. Quitan en el fondo. Y está Asister. Llegaba por detrás. Sacó el remate. Se fue desviado. Pero era buena la idea. Y la ocasión por lo menos. Tan desviado no se fue. Tan desviado no. Pero para mí el centro. Fue muy atrás. Muy al segundo palo. Muy bombeado. Sí. Muy al segundo palo del arquero. Estaban todos los jugadores metidos en ese sector. Fue sucio. Muy bien Alejo rematando desde afuera del área. Pero se fue un poco desviado. Varios intentos tuvo. Pero no le pudo dar de lleno al arco. Pelota en la salida para el equipo de Corralón Córdoba. La va tirando Iriarte. A ver con esta. No le quedó Baucero. La corre Figueroa. Va a llegar. Va a llegar antes. Constante. Pelea igualmente Figueroa. Está frente contra la pelota. Figueroa que termina ganando cuando el hombre de Deportivo Matadero lo iba sacando de encima. Se ven en Nardoni. Está gran jugada. Está en el área Nardoni con la pelota. Sí, 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 sí. No, 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 no. No. Lo que se acaba de perder el equipo de Corralón Córdoba. La pelota que me parece que dio en la cara externa de la red o ingresó. Pero la cuestión que no fue gol. Lo que la tuvo Nardoni era la jugada. La jugada peligrosa y que se lo perdió. La pelota al ladito del palo quedó ahí. Llegaba uno. Pero me parece que cobró, no sé si posición adelantada o la pelota se había ido. Para mí, Sobien Nardoni no le tenía fe a bolsero. Cerró dos mano a mano y dijo, a esta la hago yo. A ver con esta. Y está, viene la pelota. Lo tuvo. Tengo casi empate de Deportivo Matadero. Buscaba esa pelota Figueredo. Balón que estaba en el área. Y luego la pelota de un rebote. Porque Figueredo remata, rebota la pelota en un hombre de Corralón Córdoba. Y el balón se va al ladito del palo izquierdo del arquero Ford. Lo tuvo Matadero. Lo que no fue en un arco casi es en este también. Así es. Decía que Nardoni no le tuvo confianza a Baucero. Decidió hacer la jugada a él. Le salió muy bien. No terminó el gol. Un poco desviado. Y terminó cobrando el árbitro. Y ahora tuvo la oportunidad. Salió muy mal Ford. Y también la definición apenas rozando el palo. Balón en el fondo para el equipo de Corralón Córdoba. Salida. Para que la tenguiría artiriarte que alargue el juego a la mitad de la cancha. Cortaba por acá el sector. El hombre de Matadero la tiene lejos. Cisterna juega para Figueredo. Mete la pelota al medio. La corre Pérez pero quita la pelota a Cardoso. Baucero que pone el cuerpo. Después no nos ve a nadie. Le queda la pelota a Figueroa que presiona. Sale a Figueroa. Porque se la pellizcaba. Pero de igual manera le quedaba Echeverría en el fondo. Salida ahora del hombre de Matadero. Daba en la mano. Pero era casual. Del hombre de Figueroa en este caso. Balón para Matadero. Domina la pelota. Y va jugando Díaz. Díaz que la tiene. Recibe la pelota ahora. El otro Díaz. Dos Díaz. Waldo y Andrés. A ver con esta lateral. Que lo van a hacer efectivo para Corralón Córdoba. Recibe la pelota. El número 6. Tarragona la deja para Baucero. Baucero que juega hacia la derecha. Lo buscaban a Bustos. Se anticipaban en el fondo. Y quitaban la pelota. La tiene Nardoni. Nardoni que lo va haciendo jugar a Rodríguez. Pero antes está Figueredo. Figueredo que juega para Díaz. La tiene la pelota Andrés. Andrés que dominaba la pelota. Pero hay falta. En ataque del hombre de Matadero. Y será tiro libre para Corralón Córdoba. Tiene la posibilidad Corralón Córdoba. 26 minutos ya desde segundo tiempo. No puede convertir Matadero. Matadero sigue con el triunfo por 1 a 0. El equipo recién mencionado. Y varias pelotas en el primero y segundo tiempo. Perdió Matadero en este lateral. Balón de Alejo. Cisterna mete balón largo. Campo contrario. Ahí hay Ceballos que no la pudo dominar. Quita Cisterna. Balón otra vez para que tenga Ceballos. Constante. Constante con la media vuelta. Le puede pegar al arco. A ver con esta el tiro. Una masita. Igualmente cerraban en el fondo. Cisterna que va jugando hacia el costado para Cardoso. Figueroa que también va. Figueroa que se acerca. Cardoso que juega al medio. Recibe en la pelota. La tiene Tarragona. Mete la pausa. Juega al medio. Recibe Cisterna. Balón de Raúl. Se va a mandar en el ataque. Descarga para Baucero que estaba más allá. Va Baucero al piso. Pero y falta. Dice el árbitro. Falta en ataque en este caso de Baucero. Aunque él quedó dolorido. Será tiro libre para Deportivo Matadero. 27 minutos del segundo tiempo. Se terminan las cosas. Está ganando Corralón Córdoba. 1 a 0. Es justo por lo que sucedió en el primer tiempo. En el segundo estuvo mucho mejor Matadero. Pero no se le pudo abrir el arco. Muy bien el arquero Ford por parte de Corralón Córdoba. Entonces se le complicó el ataque a Deportivo Matadero. Expulsado Baucero. Le dijo algo al árbitro. Y el árbitro no dudó. Sacó la tarjeta roja. Tiro libre para el equipo. De Deportivo Matadero. Con 10 jugadores se queda Corralón. Baucero con el autor del gol del partido. Y de buen encuentro. Y también protagonista. Luego se derró algunos goles también. Pero autor del 1 a 0. Para el equipo de Corralón Córdoba. Le va a pegar ahora lejos Cisterna. A ver con esta. Le va a pegar Cisterna. Pelota que va a caer en el área. A ver con esta. Altura de la medialuna. Una balón que está. La quitan desde el fondo. Le queda la pelota Romero. Romero que la vuelve a meter. Ahí está. La media vuelta de Ceballos. Estaba habilitado. Miró más al línea que en vez de jugar. Sacó remate de igual manera. Pero la agarró mordida. Y se perdió lo que fuera el empate para Deportivo Matadero. Se le desvió un poquito el arco al jugador por parte de Deportivo Matadero. Muy pendiente. Si al línea levantaba o no. El baterín te irá directamente al arco. Y de última no te van a cobrar el gol. Pero bueno. Sí. Todos miraban. Se ponían a mirar a la línea. En vez de jugar. De última. Te lo van a anular. Miren o no. Te lo anulan igual si estás adelantado. Pero ahí no la agarró tampoco de la mejor manera. La agarró un poco mordida y la pelota salió desviada. Pelota que viene para Corralón Córdoba. Van jugando rápido. A ver con esta Nardoni que va a llegar. No llegó el arquero. Parecía que llegaba a meter la puntita del botín para cambiar la dirección de esas pelotas. Se viene con el balón otra vez Corralón Córdoba. Nardoni que no participa porque estaba adelantado. Con la pelota en el fondo. Matadero. Alarga en el juego por el costado para que reciba Díaz. Se viene Andrés con la pelota Díaz por la línea jugando otra vez con su compañero. Cortas anticipa a Cardoso. La manda al lateral. Va a jugar Ceballos rápidamente. Recibe Díaz. No hay nadie en el área. Se viene Díaz. El toque al medio. Ahora va llegando Figueredo. Le puede pegar constante Figueredo con la pelota. Mete la pausa. La deja para constante. El tiro al arco. Fue buena esta. Fue buena esta porque Figueredo la dejó para que saque remate constante. Fue desviada. Pero la idea estuvo ahí. Estuvo bien. 29 minutos 20. Se termina el encuentro. Parece que va a jugar el otro fin de semana Corralón Córdoba. Así parece. Ya estamos en la final de este segundo tiempo y del partido. Gana Corralón Córdoba con gol de Baucero. Ya te digo. A los 18 minutos de la primera etapa tuvo varias posibilidades. Pero el arquero Lancho se las quitó. Salida en el fondo para Corralón Córdoba. Balón de Cisterna. Y me parece que va a tener todas mataderos en el final. Ahí falta. Contra Alejo. Cisterna. Falta de Rodríguez. Tiro libre para Deportivo. Se viene en el final del encuentro. Que vaya a Lanche también. Tienen que ir todos. 29 minutos 50. Le va a pegar esa pelota en tres días. Se toma su tiempo. Pero será una de las últimas del partido. Pelota detenida para Deportivo. Matadero. Con 10 jugadores está Corralón Córdoba. A ver con esta Díaz. Dos hombres en el vallado. Del juez que da la orden. Le pega Díaz. Mete el centro. Pelota al área. Nada para nadie. Para que quiten desde el fondo. Y encima fallaba el remate Echeverría. Con lo que daba en el fondo. Balón de Matadero. Aguanta la pelota. Cardoso que lo marca. La tiene Díaz. Lo tiene atrás a Echeverría. Más allá también a su otro compañero. Balón que lo marcan entre dos hombres. Saca Figueroa. Pelota que quedará. Se vendrá al final del partido. El árbitro que lleva el silbato a la boca. Se terminará el encuentro. La última le da. No va más. Balón que viene. Ahí está. La pelea. Ganó. Corralón Córdoba. Terminó el encuentro. Ganó Corralón Córdoba. Gol de Baucero. Golazo. Enfrentó el arquero. Un toquecito. La mandó a guardar. Para lo que fue la única diferencia en el partido. Ganó Corralón Córdoba. Y jugará el próximo fin de semana. En este torneo. Clausura por la Liga de la Amistad de Fútbol. Ahora analiza y comenta lo que dejó el partido. Milena Redondo. Un resultado justo por lo que sucedió en el primer tiempo. A los 18 minutos abrió el marcador Corralón Córdoba. Tuvo posibilidades de ampliar la diferencia. Pero como decían los comentarios. El arquero Lanche Juan por parte de Deportivo Matadero. Le quitó las posibilidades a Corralón Córdoba. En el segundo tiempo jugó mucho mejor Deportivo Matadero. Tuvo muchas posibilidades. Pero lo que pasa es que se defendía muy bien. Pero no atacaba de la mejor manera. Entonces los ataques les costaba. Por ahí el que podía llegar a lastimar el Alejo. Pero también los remates muy desviados. Así que bueno. Terminó el partido. Ganó Corralón Córdoba. Merecido. También hizo lo posible Deportivo Matadero. Pero no se le pudo abrir el arco. Ahí está el comentario. El análisis también. Y repasando lo que fue el partido. Por la Liga de la Amistad de Fútbol. Ganó Corralón Córdoba. Y jugará el próximo fin de semana. Lo que ya será el último fin de semana de fútbol por esta Liga. Así que ponemos punto final a nuestra tarea. Gracias Luchy Escobar en las cámaras. Gracias Mile. Nos encontramos en el próximo partido. Es Liga de San Javerina de Fútbol. Será como siempre transmisión de Gigacom. Llevándole todos los partidos y todos los detalles. La Belén se ya terminó. Y ahora vamos a poner punto final. Nos vemos la próxima. Nos encontramos cuando el deporte no convoque. Chau chau. Fue una producción de Gigacom.